Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y después de un par de horitas preparando el capítulo de hoy Arreglando cosas y haciendo más, vamos a grabarlo ya por fin Bien, el caso es que lo vamos a meter con el tema de la ropa Bueno, antes de nada, antes de nada Sí, efectivamente, intenté darle la comida cruda Por eso el coloro me decía ¿Ande vas? ¡Ande vas! Eso se lo va a comer tu prima Bueno, pues eso El caso es que ya la he cocinado y ha dejado todo automatizado para poder dársela Y he dejado una cocinadita a su lado para que no haya ningún tipo de problema Bueno, el caso es el siguiente y es que tengo todo preparado Solo nos faltaría de nivel 6 lo que viene sin el tema de la ropa Y lo he dejado ya todo listo para hacerlo hoy Y dejad el coloro de nivel 6 por fin terminado totalmente Así que, bueno, pues ya solo nos queda empezar a ello Pero para empezar el tema tengo que deciros lo que he hecho para que tengáis ya la base anterior Bueno, me he enrollado un poco, pero el caso es que os avanzo lo que he hecho Y luego seguimos Vale, pues básicamente es el tema del algodón Me he puesto ya medio a organizarlo Por lo menos para dejarlo ya automatizado Y bueno, le he dicho al tío que corte, que corte, que corte, que corte Pero claro, me van a montar aquí unas montañas que flipas Bueno, está ahí cortando el tío que es lo único que nos quedaba Y ya he puesto, he quitado todos los modos antiguos que teníamos Y he dejado ya los nuevos ya con algún antiguo O sea, teníamos de los primeros modelos, ¿vale? Esos los he liquidado todos Y he dejado los últimos modelos que estamos usando Más los amarillos y los monetes Para que ya hagan todo el producto y todo este rollo Me he traído ya por fin el motor a vapor Para dejarlo ya todo esto eniquilado No he quitado esto, simplemente se lo he añadido Y he añadido una aventadora más de estas No, un perdón, un molino de harinero Para que me haga harina decente Porque andaba un poco falto Así que le he metido uno más, otro haciendo Con lo cual hemos aumentado la producción Y con esto me va delito El tema de la cocina ya lo he automatizado todo Como veis, ahora sí, ya están cocinadas Cada uno hace una serie de funciones Aquí lo que hice fue El huevo, la mantequilla y la harina Me lo trae uno El plato me lo trae otro aparte Y la miel otro aparte Con esto tenemos tres tíos cocinando lo que viene a ser la masa La masa la guardo aquí De aquí lo que hacen es cocinarla aquí Y de cocinarla aquí me la pasan aquí Con esto ya todo hecho He puesto a un tío que coja madera de aquí Y dé fuego a los tres y listo El tema de la mantequilla no me da bastón Debería aumentar la fabricación Porque como veis aquí esto va perfecto Y el resto igual Me falta el tema de productividad Productividad, aumentar la productividad De la masa rudimentaria Para que me aumenten Las gachas Para que a su vez Me aumenten la masa Y todo ese rollo Bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco He estado terminando de decorar Lo que viene a ser Algunos caminos por ahí y demás Y va todo fluido Bueno, nos venimos aquí Ya he explicado lo del algodón Que realmente es lo que necesitabais saber de hoy La cosa es la siguiente Bueno, tenemos que hacer ropa de nivel 6 La ropa de nivel 6 Si os acordáis Se hacen aquí en la máquina Está en el telar de cien Y teníamos tres opciones La que viene a ser el abrigo y corbata La camisa y corbata Y la chaqueta de corbatín Ninguna de las tres me gusta Me parecen feísimas Pero he dicho, bueno Por darle un toque Vamos a darle un toque azul ¿No? Un toque azul a la montaña gris Algo que resalte Así que vamos a hacer la chaqueta de corbatín Pero claro, para hacer la chaqueta de corbatín Necesitamos tres cosas Tela de algodón Hilo de algodón Y la chaqueta La tela y el hilo Ya tenía la fabricación hecha Lo que pasa es que no estaba puesta Porque no tenía puesto lo del algodón Lo tenía parado Una vez que lo he reactivado Bueno, pues el hilo de algodón Lo tenemos ya a tope Y la sebra de algodón Poco a poco me la van a ir rellenando Vale, he puesto un tío Que como veis aquí Bueno, vienen dos Uno que ya tenía antiguo Más este Que veis todo lo que trae Que ojito, eh Ojito Vale, dicho esto Ya tengo todo preparado Todo hecho Y he hecho un telar más de estos Una estación de costura Los telares son los de abajo Vale Y teníamos pues todo esto para elegir Y evidentemente lo que nosotros necesitamos es La chaqueta Que la chaqueta se hace con suéter Ya tenemos la producción Panta de lana Botones e hilo Lo más lejano Solo botones Sin ninguna duda He pensado en traerme una caja para acá Pero de momento lo vamos a dejar ahí Porque como los colonos estos de nivel 6 Dijéramos que son los últimos que tenemos Y no han implementado nada más nuevo Con lo cual Lo vamos a dejar ahí En un stand-by En una producción de Bueno, pues Tranquilamente Sin problemas Y ya poco a poco Cuando vaya metiendo yo más colonos Si algún vayamos necesitado Pues iré añadiendo Mayor o mejor producción Vale Dicho esto Vamos a empezar ¿No? Necesito Bueno, en primer lugar Me voy a quitar todo esto de aquí Que luego ¿Por qué no va por seguir? Bueno, tú pones esto aquí Esto aquí Me vas a coger esto Me lo barren Me lo vamos a quitar Vamos a limpiarnos el inventario un poquito Por si acaso Es que nunca se sabe Vale, ya está Ok Entonces La cosa es la siguiente Necesitamos que traigan Vale, voy a poner a uno que traiga botones Directamente Que vaya allí Se llenen las manos Y me las traiga aquí Con lo cual Los botones Los vamos a dejar ahí Para siempre Vale, uno chiquitajo Que ha vuelto un poco menos Vale Organizador Botones Para la ropa Bueno, ropa Bueno, así Vamos a dejarme así ¡No! Vaya hombre Organizador Botones Ropa Nivel 6 Vale Entonces tú vas a venir aquí Que como esto va a ser lo más lejano Va a ser que voy a dejar súper automatizado En plan de Me lo traes manos llenas Manos vacías Y punto Y ya está Ahí te buscas la vida ya cuando quieres Vale Dicho esto Eh... Bueno Ando todavía pensando a ver El cómo puedo mover todas estas zonas Y demás Y más o menos Ya lo ando viendo claro Voy a tener que separar un montón de cosas Pero bueno Un poco Eh... Quieto, quieto, quieto Mucho cuidado De donde te pases Que no se pueden ver cositas Bueno Seguimos ¿Qué capítulo sería? Este El 95 Ah, quedan Quitando este quedan 5 Para el 100 A ver Lo que os voy a enseñar No es Tremendamente espectacular Pero se ve bonito Y es curioso A ver Ahí lo tenemos Manos vacías Manos llenas Eh... Hasta que se... No se tiene nada Dale, hay caña para toda la vida Bueno, voy a testar La parte lejana Ya la tenemos Así que vamos con lo cercano Por ejemplo Tú Tú mismo Venga Tú vas a ser El que fabrique Las... Camisas Vale, ¿no? Son camisas, ¿no? Ah, chaquetas Chaquetas, chaquetas Chaquetas, chaquetas Ahí lo tenemos Vale Entonces ¿Qué necesitamos? Un suéter Pilla un suéter Esto son 4 bloques Tú En el inventario ¿Cuánto tienes? 4 bloques Vale Eso quiere decir que Te podemos guardar Vale, perfecto Mira, pues tengo 4 bloques Con estos 2 objetos Me vale para saber exactamente Lo que tiene el bot Y entonces Coge... Bueno, espérate Lo voy a coger lo último ¿Vale? Lo voy a coger lo último Déjalo donde sea Déjalo ahí Sería aquí Pero como ya me ha puesto uno ¿Ya lo has dejado en el suelo? Vale, perfecto Entonces A ver Ya se me ha ido el bot ¿Estabas aquí o dónde estabas? A ver Que se me ha ido el bot ¡Se me ha ido el bot! ¡Pero bueno! A ver Cabricador de chaquetas Ya está Perfecto ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces con la virgen? ¡Ah! Que le he cogido ¡Ándala virgen! Vale, ya está A ver Momento de guardar Llevo ya 3 horas aquí metido Haciendo cosas Madre mía Así no me cunde Para grabar los demás vídeos Porque además hoy me he levantado Súper tarde Y ahora mismo son las 4 Estoy grabando el vídeo De las 6 Y tengo que grabar todavía Hoy me gustaría un par de vídeos Pero bueno Ya veremos a ver el tiempo que me da Espero que sí ¡Tiempo de guardado! Hacía mucho, ¿eh? Por lo menos 2 o 3 capítulos Que no sería tiempo de guardado, ¿eh? ¡Ojito! Creo recordar Si no ponemos los comentarios Y dices No, pues en tal capítulo Te salió un día Pues es verdad Vale, a ver Entonces hemos dicho Vamos a empezar por La manta de lana Y el hilo, ¿vale? Manta de lana Lo guardas El hilo es de El hilo es normal Hilo Porque no he dejado esto No estará saliendo todo esto Fatal, ¿no? Lo siguiente Vamos a ver Crack A ver, esto ya no lo puedo dejar A ver, déjame esto aquí Vamos a centrarnos en la vida ¿Vale? Y déjame esto aquí Vale Vamos a empezar Un buen pie Y buena letra ¿Vale? Estamos centrados Estamos centrados Venga Manta de lana Venga Esta sale bien Lo guardamos El hilo Lo guardamos Me pillas El suéter Está así, ¿eh? Está así Ahí está Todo esto me lo vas a hacer Una vez Porque yo lo hago Vale Ya tenemos todo Con lo cual ahora tienes que venir aquí Y dejarlo todo ¿Vale? Me vas a dejar el suéter Que tú lo traes más rápido que yo Evidentemente Eso es Recuperamos Dejamos Recuperamos Dejamos Vale Y ya fabricas lo que vienen a ser Las capillas Bien Bien Ahora sí Ahora ya todo fluye Todo va perfecto Con lo cual Todo esto Me lo vas a dejar Adiós ¿Qué ha pasado? Bueno Pues Lo mismo No va todo a mejor Bueno Pues he hecho un breve corte Para volver a hacer Lo mismo de antes Porque es que me he quedado todo loco Bueno En el caso Como veis aquí tenemos La de antes Y la de ahora Vale Pues solo nos queda Cogerlo Y llevarlo A una caja Que va a ser Vamos a ponerle La de las Esta Por si luego Tengo que separarlo A otro lado Para que por lo menos Le pille más cerca el terreno Porque esto sí que pesa Esto ya pesa Ocho bloques Con lo cual Vamos a ir muchísimo más lento Y me imagino Que la última pesaría 12 La que vamos a fabricar Vale Con lo cual Me recoge las cosas Me las deja Lo buscas Lo dejas Con mucho cuidado De que no se nos bille esto Vale Lo ponemos aquí Una vez Y todo esto Para siempre Vale Ya tenemos la automatización De fabricación De chaquetas De estas Voy a coger esta Por no dejarla aquí Vale Y lo vamos a poner aquí Vale Entonces vamos pensando ahora Porque ya tenemos Las chaquetas ¿No? Que ya Perfecto Sin ningún tipo de problema Y ahora vamos a hacer Que la chaqueta Con corbatí ¿No? Esto ya va a ser Otra historia Otra movida Perfecto Bueno Vamos a por un bot Vale Vale Tú por ejemplo Vale Vas a ser El que fabrica La chaqueta Corbatí Ahí lo tenemos Entonces tú Necesitas coger Algodón Hilo y chaqueta Vamos a hacerlo exactamente Igual que antes Vale Lo único que hará Por aquí Algodón Lo guardas Hilo Lo guardas Y una chaqueta Perfecto Todo esto Una vez A ver Una vez Ahí Y ahora Me lo vienes A dejar todo Vienes por aquí Y me dejas una Saca, recoges, guardas Saca, recoges, guardas Mover, recuperar Mover hacia el telar, no, mover hacia el telar Dejar en el telar Ah, que he cogido He cogido ébra de algodón Vale, esto se puede solucionar Porque me he venido arriba Y he cogido el trozo de hebra de algodón En vez de coger la tela de algodón Que por cierto, la tela de algodón ¿Cuánto pesa? Estoy hoy sembradísimo, eh Vale, vamos a hacer una cosa Y vamos a cerrar el bucle Esto también sería una vez Vale, y lo único que hará Cogemos aquí, movemos a palé Y entonces aquí, hilo de hebra de algodón Que sería lo primero que hemos cogido Vamos a quitar hebra de algodón Vamos a añadir tela de algodón Vale Almacenaríamos igual Lo único que esto pesa Pesa uno, vale, o sea que no hay ningún problema Es todo lo mismo Y aquí ahora al recuperar Vale, yo voy a hacer así, quito el recuperar Esto me lo pongo aquí Entonces recupero Vale, que sería lo mismo Pero bueno, pues acaso, recupero la tela Y la añado Vale, 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 se me ha ido Se me está complicando la cosa Hoy está atravesado el día Hoy tengo el día muy atravesado Pero aún así Lo solventaremos Y esto se me queda sin energía Porque requiere 100 Y tú tienes 150 Vale, vale, sin problema Eso porque va a ser una producción lenta Hasta que le pongamos y automaticemos todo bien Con el motor de vapor Vale, pues esto simplemente Me lo coges Y se puede guardar en caja grande Se puede guardar en caja grande Claro, cómodo ¿Por qué? ¿Por qué iba a salir todo bien ahí? ¿Por qué iba a ser una caja pequeña? Si ya es todo grande ¿Y dónde pongo la caja grande? Ya sé dónde ponerla A ver, me vas a poner el armario aquí Y la caja grande Aquí No abulta la caja grande No que va Bueno, pillamos Al bot Que es este Perfecto Vale, me lo buscas Y me lo dejas aquí Es que con el tema Es que, a ver Podría haber hecho Autonaut Por favor Aaron, Gary Las cajas Un tamaño un poco más pequeño Un poquito más pequeño Que me ocupan Como cuatro de las otras Bueno, es lo que tiene Vale, así que le metemos el bucle Y le decimos que no lo haga una vez Con lo cual todo esto para siempre Y ya estaría totalmente automatizado El tema de la ropa de colono De... pues eso Vale Ahora Lo suyo es traérsela Vale Lo suyo sería traerle Traerle la ropa, claro Así que vamos Uff Tengo un miedo Porque voy todo descuida con la cámara Y lo que hay detrás mí Ahora mismo De la cámara en sí No tengo que enseñar No, no, no Todavía no En alguna se mirará Oh, ya verás Tendré que hacer un corte raro Oh, ya ver Bueno, entonces Tú vas a ser el organizador De ropa De nivel Seis Para los colonos Esto Me da un poco de toco Ahí estamos Ahora sí Vale Vamos a girar así la cámara Despacito Con calma Vale Entonces Tú me vas a pillar la ropa Evidentemente Esto va a ser un viaje largo Ya os lo digo yo A manos A manos llenas Me ha cogido una Porque como este Va a ser solo para este Y así que cambiar En un futuro se cambia Y Se la traes Lo que no sé si era con el Era con el control Bueno Y le he dado botón derecho No se puede Es con el control Vale Vale Mover a mansión De colono desnudo Ahora sí Vale Y le vamos a vestir Con nuestro corbatín Vale Con chaqueta Con corbatín Bueno no va tan lento Yo pensaba que iba a ir mucho más lento Pero ya le tenemos por arriba Es verdad que ahora El tema de De la ropa Está cerca De este colono en concreto Pero quiero moverlo de ahí Quiero moverlo de ahí Y seguramente lo aleje Lo que no sé es Dónde Así que En un futuro Tendremos que automatizar El llevar y traer Con carretas Y ya está Y pondremos Una caja cerca Bien El caso es Que le vamos a dejar La ropita Perfecto Me pones Esta zona Me parece Fantástica Hasta tener las manos vacías Que sería como una vez Y esto sería Para siempre Vale Con lo cual Y aquí a este colono Nunca más Le va a faltar La ropa Y como veis Tengo aquí Voy a coger esto de aquí Ponlo ahí en la carretilla Ponlo ahí en la carretilla Que no nos estorbe ahora Por cierto Os acordáis Que no se ha movido El colono iba a decir El bot El bot es que está alucinado O sea Este bot Está perplejo O sea No le quita el ojo de encima No sé si es que es su cuidador personal O algo de eso Son colegas No tengo ni idea Pero es que no le quita el ojo de encima Bueno Esto lo vamos a limpiar Ya haremos más No os preocupéis De hecho tengo Quiero automatizar Lo de los trajecillos Oh Podríamos hacernos Uy me sobrará un poco de tiempo ¿No? Sí Bueno Vamos a terminar Con esto A ver Cuidado con la cámara Vale ¿Veis que estamos expandidos? Bastante ¿No? Vale Vamos a mover la cámara Con mucho cuidado Vamos a venirnos por aquí Eso es Es que no se le ve El careto al colono Macho Vale Entonces ahora la suya es Darle la comida Ahora sí la va a querer Que está cocinada evidentemente Mira que contento se pone Es que es tan alto como Como el Mira, mira, mira Bueno ahora se le ve un poco mejor La verdad Vale Quitamos el platito Lo ponemos aquí a un ladito Y ahí está Ahora sí que sí Se puede decir que este colono De nivel 6 Está completamente Completo Va a ganar una Así que ya lo tenemos Nivel 6 de colono Completísimo A tope A todo A full Con juguetes Con vestidos Con todo Con demás Vale Lo voy a dejar así Para que poco a poco Vaya gastando la comida La casa se va a tener Que destruir Y quiero ver Que me pide Para reconstruir la casa Porque la anterior Eran ladrillitos de piedra Pero en esta No sé lo que nos va a pedir Así que Vamos a ver Cuando genere A ver si generará Un moac también Me imagino ¿No? Bueno Comida le va a ir trayendo Con lo cual va a ir gastando cosas Tendré que ir automatizando Poco a poco todo Pero eso con más calma Vale Vamos a cambiar de traje ¿No? Vamos a venirnos para acá Vamos a cambiar de traje Eso es Vale Esto Pon esto aquí Esto me lo barres Esto me pasa que no puedo barrerlo No el suéter No Es muy grande Vale Bueno pues vamos a ver Con más trajes Teníamos el de lobo Teníamos el de conejo Probamos ya el de dragón Nos faltaría el de pollito Había uno más de vikingo Pero eso nos lo bloqueaban después Bueno Manta de lana Vamos a ponerlo así Vale Manta de lana Tela de espaldaña Que es esta Tela de espaldaña Y hilo Vale Manta de lana Y un hilo normal Vale Pues vamos a hacer la cabeza de pollito Yo me imagino que Que tengo aquí también del lobito ¿No? O esta si que puedo guardarlo Este si que puedo guardarlo ¿No? Ah bueno Voy a hacer el del pollito Y realmente ya lo tengo hecho ¿No? Si Ah bueno pues no lo ponemos Ya está del tío Siempre se me olvida mirarlo aquí primero Vale Vamos a dejar como siempre Hacemos Las cosas aquí Vale Nos quitamos la mochila Y voy a quitar hasta el patinete hoy Deja aquí la mochila Verás como alguna de estas La lío y lo barro Y vente Vente aquí Aquí se te ve muy bien Como es grisazo ácido así y demás Vale Bueno pues este sería el pollito Vamos a venirnos con esta cámara Con mucho cuidado Vale Así Muy bien Ay Cuidado Y aquí lo tenemos Mister pollito Bueno 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 Increíble Mister pollito Si señor Si señor El mister pollito Si señor Mister pollito A este El traje del pollito Se lo pondremos A que está con los huevos Que Que le tiene que quedar Curioso Se lo ponemos ya Vamos a ponérselo ya Ya con esto acabamos Me va a resultar súper curioso Ver a este Vestido de pollito Porque a ver El bot que ahora es Realmente amarillo No le cambiaría mucho Pero O a un bonete Ponerle de pollito Por cierto Aquí Bueno aquí nada Simplemente he hecho Una vaca más Y ya está Y el resto no he tocado Nada La verdad Vale Entonces No Nos metimos aquí Te quitas esto Vale Se lo pones Vale Pues lo hacemos de esta manera Si no lo quieres de una Lo hacemos de otra Aquí no Aquí tampoco A ver Espera Vente Ahora se me deja Vale Cabeza de pollo Dejamos esto aquí Y Cuerpo de pollito Madre mía Pero por favor Que es esto Vamos a dejarle aquí A su rollo Vale Vamos Vamos a verlo Porque Pero que fea Es esta Válgame señor Vámonos Increíble Bueno pues nada Y estos somos nosotros Que hace mucho que no nos vemos Sin nada de ropa Bueno pues ya está Desde aquí nos vamos a dejar Con unos nivel 6 Totalmente completados Ya solo nos queda Terminar la actualización De lo que viene a ser Los trenes nuevos Movernos Y a partir de ahí No tendríamos nada más Que actualizar Simplemente terminarlo De entregar los libros Que eso pues bueno Ya lo haré De alguna manera U otra Y espero que os haya gustado Y en el próximo Adiós Chao Chao